Y luego de esta agresión a policías federales, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, anunció el arribo de más elementos de seguridad al Estado. Dijo que las fuerzas federales no saldrán de la entidad y subrayó que los agentes llegaron para resolver el problema de inseguridad de una vez por todas. A ver si es cierto. Gracias por ver el video.